¿Dónde está? ¿Quién quitó? Pues ya ha salido, no ha salido. No, no ha quitado nadie. Ah, no, todavía no ha hecho el cambio. No, es que le voy a tener... No, no ha hecho el cambio, porque tiene a los dos calentando allá. Sí. Es que Andrés no debe estar para jugar. El otro es el portero, ¿quién? El otro es el portero, va a jugar... No, pero va a jugar de jugo. Sí, hombre, con el balón le pega a los manos. Oye, el año pasado le dice otro portero, este año, una vez. Yo le he visto sacar... Cuando saca pone el balón, va a bajar con el pie. Tiene un pase de balón el tío que vamos. Sí. ¿Pero quién? La tía Sala. ¿Qué onda? Qué suerte. Mi asesora también. Sí. Así, así, así. ¿Qué onda? Dani, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora. Tranquil. ¡Qué bien, Dani! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Le han dejado colocar? O sea, ha ido por... ¡Muy bien, Dani! ¡Era buenísima! ¡Le han dejado... Dani, la intención de lo que vale! Muy bien, Dani. No, no, no. No, pero vamos, iba fenomenal. Iba, pero súper... ¡Guau! Estaba ajustado, eh. La verdad que el portero se tira bien, pero vamos. Y la vos no la paga. Sí, va. No, no, se la come, eh. La vi se ha tirado después ya porque ha visto que... Voy a ver. Es para quedar guay, hijo. Para quedar bien. Oye, la foto queda perfecta eso. No, hostia. No, no, no. ¡Baja, baja! No, no hay que bajar. No, no, no hay que bajar. No, no hay que bajar. No, no hay que bajar. Enorme, aquí. No, no, no hay que bajar. Ahí va, ahí va. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!